Bueno, quiero decirles que primero quiero desearle al Martín un muy feliz cumpleaños porque él es el mejor ahijado que he tenido porque lo tengo gracias a la amapola y además quiero decirles también que me gustaría proponer un brindis por los seis años que cumple el Martín así que para todos, salud! Y otra cosa, para después de la fiesta vamos a ir, él y la amapola, vamos a hacer una salida al Museo Turbú y va a ser la primera vez que el Martín va a ese museo ¡Buenas! ¡Eso! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas!